... Todos conocemos a Papá Noel, pero lo que no sabemos es que un día, hace mucho tiempo... ...bueno, en realidad no hace tanto, fue la semana pasada. Papá Noel se olvidó de lo que significaba la Navidad. Se olvidó de que esta época del año está para disfrutar con los seres queridos, para ser alegre y para recordarnos que debemos ser generosos con los demás el resto del año. Pero Papá Noel no se olvidó de todo esto por casualidad. La culpa la tuvo un malvado elfo, que lo hechizó para que ningún niño disfrutara de la Navidad. ¡Galmundo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que el pobre Papá Noel se quedó solo e indefenso ante el malvado elfo, que lo hechizó dándole una manzana envenenada. Solo que aquí, Blancanieves era hombre más gordo y más viejecito. Pero el hechizo de Papá Noel no consistía en dormir plácidamente, sino olvidar el verdadero significado de la Navidad. Y os estaréis preguntando, ¿por qué Papá Noel se comió la manzana? Pues os lo digo yo, a Papá Noel le encantan las manzanas, porque son redonditas y rojas como él. Al comerse la Papá Noel empezó a hacer muecas extrañas, y poco después no entendía nada de lo que pasaba a su alrededor. Los duendes sabían que sólo haciéndole recordar a Papá Noel, lo mucho que le gustaba la Navidad, y lo importante que era para él, podrían hacer que aquella fuera una Navidad inolvidable. Por eso, reunieron a tanta gente como pudieron, para que juntos y al ritmo de la música, Papá Noel fuera el de siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y colorín sonrojado, este cuento cantado y bailado se ha acabado. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¿Qué teníamos preparado? Bueno, todavía nos queda Feria de Navidad, todavía estamos disfrutando. Y en breves instantes, después de despedir a la gente de Factoría Dog Now y a la Escuela Enigma, vamos a aprovechar para convertir este parque en una gran sala de cine al aire libre. Y en breves instantes, si no me equivoco, los compañeros van a proyectar ya esta película. La película Pesadilla antes de Navidad y acto seguido tendremos ya aquí a Aristides Moreno. Así que pónganse cómodos, en Expo Navidad es tiempo para irse al cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!